Bueno, parte de este presente que hablábamos en la pregunta anterior tiene que ver con la asignación de los recursos que le ha dado este gobierno a la educación y a la salud, que son los dos grandes bienes sociales que demanda la sociedad misionera. Ahora, el 70% del presupuesto provincial está destinado a esos dos conceptos. Fíjense la importancia de la asignación que tiene hoy y que ha tenido en el tiempo. Por eso hay necesidad, que la sabemos, pero no hay conflicto docente. Se ha resuelto el problema. Y esto también tiene mucho que ver, esta educación del futuro está orientada a resolver problemas. Los nuevos jóvenes profesionales de misiones se van a capacitar y van a aprender a resolver problemas. Ese también es uno de los grandes, va a ser uno de los grandes resultados de la educación de la nueva escuela misionera del futuro. Entonces, no tenerle miedo, como muchos tienen hoy. Miedo frente al infortunio. Al infortunio se lo enfrenta y se lo vence. Al infortunio se lo analiza con sabiduría. La mejor sabiduría que hoy está disponible en el mundo. La vamos a tener en nuestra escuela pública. Para que las mentes misioneras vayan buscando con mayor exactitud que nosotros los problemas presentes y del futuro. Esa es la política disruptiva.